Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ya sabéis lo que me gustan, los mazos Big Red, de hecho el mazo que os traje ayer era un mazo Big Red, un mazo mono rojo de control. Me cuesta tanto que he dicho, vamos a traer hoy lo mismo pero en el color verde. Me ha hecho mucha gracia este listado, este mazo, y es un mazo basado en artefactos, también en cartas incoloras, que no es lo mismo. Que cartas artefactos, como por ejemplo el caso de este Karn, legado viviente. Pero bueno, en general podríamos decir que es una Monogreen Artifacts o una Big Green si lo preferís, si me lo permitís. Lleva hechizos muy poderosos que hemos visto en algunas Big Red, como son por ejemplo el portal hacia Apirexia, que todos los turnos va a reanimar a alguna criatura de algún cementerio y además hace sacrificar al jugarla tres criaturas del oponente. Y el nivelador del paisaje urbano, como cartas de coste alto, está en particular para destruir cualquier tipo de permanente que tenga el oponente, tanto cuando lo juegas como cuando lo desentierras y luego además es un pedazo de 8-8 arroya bastante contundente. Recordad que al desenterar la criatura gana prisa. Vale, le das una piedra de poder al rival pero no la va a poder usar porque esas piedras de poder no las puede usar para lanzar hechizos que tengan algún color. Las puede usar para activar habilidades, las puede usar para lanzar hechizos incoloros, pero no para otras cosas. Bien, nosotros sí las vamos a poder aprovechar, por eso llevamos una carta, por ejemplo, para rampearnos, para obtener ese mana adicional y jugar esos hechizos tan caros que veis ahí, como es el caso de Arañazran. Excelente carta por 3, 2-4 alcance, o sea, bloquea voladoras. Hay muchas voladoras ahora mismo, hay mazos de hadas por ahí purulando por internet, bueno, por internet, por Magic Arena, ¿verdad? Y otros mazos de voladoras como por ejemplo las Mono Blue Tempo. Así que esta arañazran puede ser una pequeña ayuda, da ventaja de cartas a largo plazo, da ventaja de mana rampeo que tú sí vas a aprovechar y el rival va a aprovechar menos. Y también tenemos aplastador augustivo para rampearnos un poquito más e intentar llegar a 7, 8, 9, 10 de mana lo antes posible, que pueda atacar el aplastador augustivo por tener 7 tierras y que puedas jugar nivelador del paisaje urbano y portal hacia Pyrexia. O sea que podéis ver que tenemos cartas muy caras, pero tenemos formas de rampear nuestro mana para llegar hasta ellas. Tenemos también como rampeador las piedras de fortaleza y debilidad por 5 dados de mana incoloro que se puede usar únicamente como si fuesen unas piedras de poder, lógicamente. Y la ventaja de esta carta es que al entrar en el juego ya hace dos cosas, bueno, hace una de entre dos. O matas una criatura de hasta 5 de resistencia o robas dos cartas. En cualquiera de los dos casos, sea cual sea la situación de la partida, siempre va a ser muy buena. Olvidaos de juntarla con Urza porque no vais a poder juntarlo para combinarlas de esa manera. Así que no llevamos a Urza sencillamente en este mazo. Luego, más cartas potentes que lleva el mazo para intentar ganar la partida con ellas. Podríamos hablar de la Amalgama Cabe Raíz. Es una buena jugada de segundo turno porque es un 2-3. Si ves que el rival sale muy rápido, muy agresivo, pones un bloco de rápidamente. Pero si lo juegas por 5 es un 5-5 y con su habilidad tienes 3 5-5 en mesa que van a ganar la partida prácticamente en un solo ataque. Luego tenemos también el Karn Legado Reforjado. Por 5 es un asterisco asterisco, es un poquito caro de mana, pero pensad que cuando toque mesa en este mazo seguramente sea un 6-6, un 7-7, un 8-8. Va a depender de la cantidad de artefactos que tengas en mesa, su tamaño. Y luego te va a dar una cantidad de mana absurdamente grande que vas a poder aprovechar en lanzar estos hechizos sin color de los cuales estamos hablando. Llevamos otro Karn, pero en este caso Karn Legado Viviente que es Plainswalker. Que da fichas de piedra de poder, por tanto es para rampearnos todavía un poquito más. También da ventaja de cartas con su menos 1. Y el menos 7 si llegas a él, que no es imposible, va a convertir todos tus artefactos en torretas de disparos. Va a hacer un dañito a cualquier objetivo. Estaba hablando de las cartas así de más poder y ya más o menos las hemos dicho todas. Os comento un poco las cartas de coste bajo, pero que son útiles. Primera carta de coste bajo útil, cría de sierpe endentecida. Te puede dar un montón de vidas que pueden ser relevantes contra esas monorred agro tan peligrosas. Puede que tengas al final de la partida esta cría de sierpe, bueno, en pocos turnos mejor dicho. Una criatura realmente grande, realmente peligrosa. Pues yo que sé, un 3-3, un 4-4, un 5-5 que te ha dado unas poquitas vidas por el camino. Que además tiene toque mortal en cuanto tenga 3 contadores o más... No, cuando tienes 3 o más artefactos en juego. Tenemos también en el coste 2... No, perdón, sí, en el coste 2 reparte tortas. Que por 2 es un 2-2. Que crea al entrar en juego una ficha de comida. Es decir, son 2 artefactos en mesa, 2 permanentes. Lo cual es importante para cartas como Karn, legado reforjado, ¿de acuerdo? Que además convierte artefactos en 4-4. Que lo puede sacrificar para ganar 3 vidas. Es una carta tan versátil y tan buena que en este mazo va a la perfección. Y Siergenji, que aún no lo he visto jugar nada el fin de los banquetes. Se están jugando bastantes planeswalkers actualmente en estándard. Así que es muy relevante. Por 2 es un 3-1, artefacto legendario. Pero tiene arrollar antimaleficio y prisa siempre y cuando el oponente tenga un planeswalker. Porque ahí es donde se convierte en una auténtica burrada de criatura. Además, siempre que juegues otro artefacto... Siempre que otro artefacto que tengas en juego vaya al cementerio. Desde el campo de batalla le pones un contador más uno más uno y adivinas uno. Así que con las fichas de comida o cualquier cosa que consigas que vaya al cementerio. Esto va a ir creciendo. Y además te va a hacer adivinar uno. De modo que se va a convertir en una seria amenaza para el oponente. También, al ser comida esta carta, hace lo típico de sacrificarlo para ganar vidas. En este caso, tantas vidas como fuerza tenga. Lo cual es aún mejor. Y para terminar, tenemos un par de cartas que os tengo que comentar. Que son, primero, la noche de la venganza de los dulces. Encantamiento de coste 4. Cuando entras en juego creas una comida. Bueno, es mucho coste, ¿verdad? Para una ficha de comida. Pero todas tus comidas generan mana verde. Eso es súper útil. Y pagando 7, todas tus criaturas ganan más X más X. Donde X es la cantidad de comidas que controlas. Es una habilidad que te puede hacer ganar la partida también a largo plazo. Por último, ahora ya sí, tenemos 3 copias de Liberador. Toptero de Guerra de Dulce. A ver si tenemos suerte. Las partidas que he estado probando el mazo. Esta carta ha sido brutal. He ganado con ella varias de ellas. Y a ver si nos sale en esta partida. En estas partidas que vamos a jugar. Un buen Liberador Toptero de Guerra de Dulce. Que funcione bien la cosa. Y que crezca y haga cositas. Por 3 es un 1-2, vuela. Tiene destello. Es decir, lo puedes jugar a velocidad instantánea. No es muy relevante que lo puedas jugar a velocidad instantánea. Porque todo tu mazo es a velocidad de conjuro. Pero bueno, puedes jugar al final del turno del rival sin que el rival se lo espere. O en cualquier momento que el rival no se lo espere. Entonces, te permite lanzar todos tus hechizos incoloros y artefactos a velocidad instantánea. Como si estuviese en destello. Eso ya es brutal en este mazo. Es absurdamente poderoso que puedas tirar por tracia perex instantáneo. Niveladora de Paisaje Urbano instantáneo. O cosas así de locas. Eso es lo primero. Y luego, además, siempre que lances un hechizo. Si el coste de dicho hechizo es mayor que la fuerza del liberador. Le pones un contador al liberador. Entonces, lo que me ha pasado en estas partidas. Es que he conseguido meter el liberador en mesa. Y a partir de ahí. Ya empiezas a jugar todo a velocidad instantánea. Y esto empieza a crecer y gana la partida a él solo prácticamente. Así que el rival está como obligado a matarlo. Bueno, como siempre. Debajo del vídeo en la descripción. Os dejo el listado completo del mazo. Para que lo podáis exportar. A Magic Arena. Y ahora vamos a jugarlo. No creo que sea el mejor mazo del mundo. Si vuestro objetivo es llegar a Mítico rápidamente. Es un mazo que está totalmente fuera de metajuego. Es una invento. Una cosa así loca. Y puede ser divertido. Y por eso muchas veces traigo mazos que son simplemente divertidos. Otras veces traigo mazos competitivos. Este no es de lo más competitivo que te puedes encontrar. Pero lleva cartas que me gustan mucho. Me gusta mucho el concepto Big Red sobre todo. Pero bueno, Big Green. ¿Por qué no? También. Bueno. Tenemos una mano bastante lenta. Sale el oponente. Pero bueno, vamos a confiar. Confiemos en que este reparte tortas. Reparte bien. Y que este aplastador augustivo nos da el mana suficiente para clavar algún hechizo grande pronto en la partida. Vamos a quedarnos la salida lenta. Si sale rápido. Si hace montaña grabado el Kumano hemos perdido. Pero no. Sale con tierra azul verde. Tierra azul verde que es la primera vez que me la juegan. Se convierte en un 5-5 a roya. Bastante potente. Y siempre que ataque hasta otra que otro objetivo se convierte en un 3-3. Vale. Tierra de turno. Y podríamos hacer Sir Genji. Que no está nada mal. Azul verde. Máquina impulsada. Pensé que lo mismo iba a ser una band de control o algo por el estilo. Pero no. Veo que va a ser una Simic. Un azul verde. De spells. De hechizos sin más. Yo creo que voy a probar. Voy a probar con el Sir Genji. Por tener un bloqueador y un atacante decente. ¿De acuerdo? Él puede pagar 1 para que pueda atacar. ¿Vale? Para que pierda la habilidad de defensor. Luego 3 para convertirlo en un 5-4. Y luego 6 para grabar 3 cartas. Vale. Se convierte en azul cuando pagas 3. Ya no me acuerdo. Esta carta me gustó mucho cuando salió. La recuerdo. Y la jugamos aquí en el canal. Pero luego al final ha caído completamente en el olvido. ¿Verdad? Por nuestra parte al menos. Fuerza es 10-5-4. Es que no está mal. Esa es una carta muy buena. Muy chula. Muy divertida. Qué pena que haya otras opciones mejores. ¡Guau! El rival está jugando cartas que se juegan poco en el formato. Pero no quiere decir que sean malas. Ahora el Ren y el Romperrino es otra carta de la cual no me acuerdo bien cómo iba. Y aquí... Tiene Antimaleficio. Arrollar. Prisa. Podríamos atacar al Ren. Si jugamos el reparte de tortas es siempre que vaya en un cementerio. No nos sirve de mucho. Yo creo que simplemente... Vamos a atacar al Ren. Nos va a molestar muchísimo ese Ren. El va a bloquear y ya está. Pero es que es lo único que podemos hacer. Al menos nos quitamos esto del medio. Esta posible pequeña amenaza. ¿Y qué hacía el Ren? Ya no me acuerdo. El Ren hacía... Las tiras que controlas tienen que generar maná de cualquier color. Luego, una tira la convierte en un 3-3. Con vigilancia de Antimaleficio y Prisa. No está nada mal. Luego, el menos 2 muele 3 cartas. Puedes poner una carta permanente de las molidas en tu mano. Y el menos 7 puedes jugar tierras y lanzar hechizos de permanentes de tu cementerio. Ni más ni menos. Venga, va. Vamos con la del Pastoral Arbustivo. Me preocupa que las tierras empiecen a pegarnos mucho. Porque nos puede pegar ya de 6 este turno si el rival lo desea. Y será una presión bastante agobiante. El problema para él va a ser si llegamos a hacer Portal hacia Aperexia antes de haber perdido nosotros la partida. No es permanente. Claro, es hasta el final del turno. Hasta tu próximo turno. Vale, vale. Ahí me he equivocado. Es que este Ren no se ha jugado nada y no me acordaba. Es hasta tu próximo turno. Pero no sé por qué en mi cabeza he creído hace un momento que se quedaba como criatura 3-3 en la tierra. Pero no. Al comienzo de mi turno. Al comienzo de su turno, perdón. Deja de ser un 3-3. Vale, nos taca solamente de 3. Pero igualmente. Son 3 todos los turnos. Y eso es... Eso da miedo, da miedo. Vamos a hacer el Karn sí o sí. Creamos ficha de piedra de poder girada. Guau. Doble Hada Son no Lienta. Las fichas de piedra de poder las va a poder usar con el Karn si se la ponemos. No es el caso ahora, ¿vale? Porque esto solamente nos lo pone a nosotros. Y ojo que tampoco está, pero que nada mal. Esto de aquí. Habría que hacer menos 5-5. Y habría que matar. No podemos matar a las hadas. Tendremos que matar a la máquina impulsada, tristemente. Es poca cosa, pero es lo que hay. Y el siguiente turno tendríamos 5, 6, 7, 5 y 2, 7, 8 como mucho. Y no llegamos a hacer el portal hacia Pyrexia el siguiente turno. Ahora, con esto, tampoco podemos hacer el reparte de tortas. Tenemos solamente 5 de maná. Supongo que lo inteligente es jugar las piedras de fortaleza y debilidad. Menos 5-5 a la única cosa a la que merece la pena hacerle algo. Y rezar mucho. El reparte de tortas nos va a dar unas pocas vidas si lo queremos, entre la ficha de comida y el mismo. Son 6 vidas si hace falta para ganar tiempo para hacer el portal hacia Pyrexia. De todas maneras, lleva azul el oponente, lleva hadas sonolientas, lleva máquina impulsada. Es muy posible que lleve también algún contrahechizo. Entonces, nuestro portal hacia Pyrexia no deberíamos contar demasiado con él. Es muy probable que nos lo contara este. Bajamos aquí a 14. Cuidadito con las hadas. No le poníamos ficha de piedra de poder al rival. Solamente le ponemos a él fichas de piedra de poder con el nivelador del paisaje urbano y con la araña Thran. Así que, de momento no. Sexta tierra. Qué pena, qué poquito nos falta. ¿Vale? Y cuidadito con el rehen que va a llegar a 7 contadores como nos despistemos, ¿no? Lentidro, el fango supremo. ¿Cómo era esta carta? El rival juega un mazo de cartas que no se juegan. 3-3 a roya por 3. Siempre que una carta de tierra vaya a tu cementerio, contador más 1-1. Remover 3 contadores lo regresa a la mano de su propietario. Y cuando le tiendra deja el campo de batalla regresa hasta 3 cartas y tira el objetivo de tu cementerio a tu mano. Poca broma. Poca broma con esto. Bien. Entonces, yo creo que vamos a matar otra de sus criaturas. Vamos a hacer esto. Con 2 y 3-5 vamos a jugar piedras de poder. Sí, qué remedio. Y las vamos a utilizar a modo de anticriaturas para matar. Pues no estoy seguro si matar un hadas o no. Nada, vamos a matar el... Nos quedamos con esta. Y no sé si matar al letindro o alguna de las hadas somnolientes. La ficha de piedra de poderla por enginada tenemos 2 y 3-5. Me preocupan más las hadas de verdad que el letindro este. Pero vamos a matar al letindro. Venga, va, que recupere, tira de sus cementerios y le hace ilusión. ¿Vale? Y ahora... Podemos convertir una criatura en 4-4. Porque esto pone ficha de comida y tenemos 3 de maná suficientes para ello. Estaba echando cuentas que me diese todo el maná sin problemas. Con esto podemos convertir la ficha de comida en un 4-4. Aquí el problema es que necesitamos robar tierra. Porque fijaos que tenemos 6 y 2-8. Y la otra opción es lo que estaba calculando. Era haber hecho Karn y poner ficha de piedra de poder. Pero es que entonces nuestro turno habría sido mucho peor. Tened en cuenta que tenemos 14 de vida. Y que estas hadas son alientas. Se pueden dar la vuelta a este turno y empezar a atacar. Y además que tenemos que atacar a ese... Y el romperreinos. Aquí el rival decide jugar a Alessandro. Hace menos 2. ¿Vale? Y pone los permanentes en su mano. El permanente que ha salido creo que es Ruen y Caldero de Almas. Y pone el caldero lógicamente en su mano. Primera vez que vemos el caldero aquí en el canal. Tengo preparado un mazo con el caldero. ¿Esto es hasta el final del turno? Sí, es hasta el final del turno la habilidad. Si robamos tierra, seguramente el rival se rinda. Y si no robamos tierra, me va a doler en el alma. Hemos robado tierra a medias. Tenemos que hacer aplastador arbustivo. Con el cual ya sí tenemos esa séptima tierra que tanto necesitamos. El problema ahora son las criaturas voladoras. Pero bueno, tenemos bastantes vidas, como digo, con los reparte tortas. Pierrecita por aquí. Que entra en juego girada. Y... Eh... Que no sean de artefacto. No puedo jugar el Karn. Pensaba que sí lo iba a poder jugar. Tenemos que intentar matar ese Ren, sí o sí. Entonces, si bloquean no lo matamos. A ver, tampoco es obligatorio matarlo ahora mismo, realmente, ¿verdad? Si le atacamos a él, ganamos en un par de turnos también, ¿eh? Voy a atacar solo con el apastador arbustivo al Ren y el Romperreinos. A ver qué hace el rival. Con este no. A ver si bloquea o no bloquea. Este elecentro me da un poquito de miedo porque puede ganar contadores más uno, más uno. Y esta partida está siendo complicadísima. Y estoy jugando muy despacio dándole mil vueltas a todo en la cabeza. Aquí una de las cosas que os comentaba antes. Tenemos mana suficiente para sacrificar esta ficha de comida y esta ficha de comida y ganar seis vidas. A mí lo que más me preocupa realmente de esta partida es que el rival tenga contrahechizos. Si tiene contrahechizos, lo mismo no vamos a poder ganar. Vale, Caldero de las Almas de Ágata. Primera vez que la vemos. Es una carta muy poderosa. En el Mundial no se jugó nada de momento, pero acabará siendo muy buena en estándar. Puedes usar mana como si fuera de cualquier color. Las criaturas que controlas con contadores más uno, más uno sobre ellas tienen todas las habilidades activadas de las cartas de criaturas exiliadas con el Caldero. Y lo que ocurre es que el Caldero exilia cartas de cementerios al girarlo. Y además pone un contador más uno, más uno. Entonces de sus criaturas tiene un Lethindro. ¿Tiene alguna otra criatura? Si tiene máquina impulsada, podría convertir al Lethindro en una máquina impulsada. O en un Sir Genji, en cuanto a habilidades activadas. Nos da turno. Podríamos aprovechar a ganar algunas vidillas. No sería ninguna locura. Lo malo es que tiene dos tierras enderezadas y huelen a counter desde lejos, ¿verdad? Vale, vamos a seguir atacando con los aplastadores. El haber robado esto cambia completamente mis planes. Porque puedo jugar esto cuando él no se lo espere y en respuesta jugar el Karn. Por ejemplo, vamos a decir, y después jugar el Karn. Decide bloquear con el Lethindro a nuestro aplastador arbustivo. A ver qué sorpresa nos vamos a llevar ahora. Si vamos a intercambiar un contador más uno, más uno criatura por criatura, me vale. O sea, es un intercambio correcto, me parece bien. Estaría brutal que ahora el rival se girase el mana para hacer alguna cosa más. Porque entonces ya sí clavábamos el portal hacia Apirexia y habríamos ganado la partida. Pues sí. Se gira para darle más X, más X. Antimaleficio e indestructible. ¿Vale? Entonces, visto lo visto, le queda un mana azul. Esperemos que no lleve hora a dar el hechizo porque me dolería bastante. No me digas que llevas hora a dar el hechizo. Si llevas hora a dar el hechizo me vuelvo loco. No lo lleva. El rival tiene que sacrificar tres criaturas. O sea, que lo dejamos sin mesa. Y hemos ganado la partida. Porque a partir de aquí ya reanimamos todos los turnos a alguna criatura de cementerio. Bueno, no nos va a dejar con el caldero de almas. Las va a andar exiliando siempre. Pero el 3x1 que le acabamos de ejecutar ha sido totalmente brutal. Seguramente ya no pueda rehacerse de esto. Vale, ha pillado un Ren y el romperreños del cementerio con la semilla de esperanza. Ha ganado dos vías con lo cual sube de nuevo a 20 y sigue funcionando aquí el rival. Tenemos las de ganar, ¿vale? Porque, por ejemplo, con el reparte tortas podemos convertir todos nuestros artefactos en 4x4. E ir atacando y matarle en dos ataques básicamente, ¿no? Uy, qué partida más bonita ha quedado esta primera partida. ¿Vale? Con la habilidad de Ren pilla del cementerio, bueno, de las cartas que ha molido una encendenza de los Kirins que pone un token 1-1, luego el contador y luego regresa como Orochi. Una carta que, por cierto, hemos jugado aquí en el canal hace muy poquito. Vale, voy a elegir cartas de su cementerio porque en respuesta va a exiliar, ¿vale? Y ahora no ha exiliado en respuesta, ¿por qué? Jugamos tierra de turno. Yo diría que voy simplemente a atacar así, que bloquee con el token aquí. No voy a querer un token, o sea, no voy a hacer 4x4 porque tenemos el liberador y tenemos el Karn. Ah, pero el Karn solamente no es artefacto, el Karn. Siempre me pasa lo mismo con el Karn. Ah, los ejercicios 5x4 sí funcionan, ¿vale? No, no me hagas caso, os lo he dicho antes. Daremos al final de su turno y el rival se rende. ¡Vaya partida! Pues ha salido una partidaza bastante, bastante guapa. Eso sí, el rival estaba jugando un mazo azul-verde bastante random de caldero de las almas de Agatha y no llevaba ni siquiera contra hechizos, lo cual es lo que realmente nos ha salvado la vida. ¿Vale? No me parece mal intercambio, o sea, me ha dejado un leciendro aquí de regalo y yo, ¿qué? Pierdo un 2-2 que tampoco era significativo ahora mismo. O sea, podía vivir sin él, ¿no? Así que bastante bien para nosotros. Ya vais a ver que ahora en la siguiente jugada el rival se va a rendir. No tiene nada. Bueno, sí, tiene el 5-5 arroya, pero bueno, tenemos 14 vidas. Y la tierra 3-3 que convierta tampoco me preocupa demasiado, ¿no? Tampoco me da miedo. A ver, podría haber hecho el Karn en mi turno. Es cierto, combinado con liberador para aprovechar ya el Plainswalker el primer turno. Pero quería pillar por sorpresa al rival, la verdad. Creo que habría sido mejor hacerlo en mi turno, con toda el mana que tenemos de sobra. Vale, 5-5 arroya. Ya no va a servir de mucho. Podríamos hacer doble block. No veo muy claro que aquí el rival siga teniendo algún tipo de posibilidad de ganar esta partida. Podemos comernos 5 de daño. El 3-3 no lo hace. También podemos bloquear simplemente con leciendro para que se muera, ¿eh? Vamos a hacerlo. Total, así el ánimo otra vez a Alecindro desde su cementerio. Porque cuando deje el campo de batalla, regresas 3 cartas de tierra de tu cementerio, pillamos 2 de daño nada más, se muere esta cosa. Recuperamos 3 tierras. ¿Tenemos tierras en nuestro cementerio? No tenemos tierras. Bueno, no pasa nada. Vamos ahí. Con el liberador toptero de guerra de Urza. Esta no se la esperaba. Y jugamos el Karn. Vale, pensé que no me estaba dejando el juego. Cosa que tampoco me habría sorprendido ni extrañado. Del cual no podemos activar su habilidad este turno, pero tampoco pasa nada. A lo mejor el rival se rinde. No se rinde todavía, ¿vale? Reanimamos de su cementerio one more time leciendro, ¿vale? Lo va a exiliar. Además ya ha exiliado leciendro de antes, ¿no? Sí, ya ha exiliado leciendro. En mi cementerio lo único que teníamos... Bueno, teníamos 2 cartas que no son nada malas. Eso lo tiene que exiliar, es lo único que puede hacer. Vale, otro reparte tortas que vamos a usar. Vamos a usar. Y vamos a convertir a las cosas en artefacto y vamos a ganar la partida, ¿vale? El artefacto objetivo que controlo, que va a ser este, se convierte en un 4-4. El artefacto objetivo que controlo, que este otro de aquí, se va a convertir en un 4-4. Y no nos llega para más. Vamos a crear una ficha de poder girada. Y atacamos con todo a él. 4-4-6-4-12 y 2 por aquí. Le matamos el Prince Walker, lo dejamos a muy poquita vida. Y partida nada. Como digo, ha sido una partida muy buena. Y también es cierto que justo el rival no estaba jugando precisamente el mejor mazo del mundo. Nos lo ha puesto bastante fácil. ¡Ay, cuidado que entra Orochi! No me acordaba ya de él. No es muy peligroso, es un pobre 1-1. Que tiene que atacar para hacer una pequeña cosita. Esta saga no es una maravilla. Tampoco es mala del todo, pero ya veis lo que significa. Bueno, pues nada. Una primera partida que ha estado divertida. Ha estado interesante. Vamos a jugar una partida más. Ha sido muy larga la primera partida. Lastimosamente. Vamos a jugar una más para ver un poquito más el mazo. Y bueno, ya digo, es una partida que yo creo que tendríamos que haber perdido si el rival hubiese llevado contra hechizos. Si hubiese tenido el mazo bien montado. O quizás hubiese tenido un poquito más de suerte él porque no ha tenido el contra hechizo. Tiene que llevar contra hechizos, ¿verdad? En un mazo de ese estilo. Por ejemplo, los mazos del caldero están dando mucho, mucho que hablar. Habrá que ver si al final son buenos o no son buenos. Pero de momento están dando mucho que hablar. En el mundial no se les vio el pelo. A mí tampoco. Y bueno, están dando mucho que hablar. Pero de momento tampoco lo acaban de petar del todo. Vamos a ver. Salimos nosotros. ¡Ey! Uy, turno 1, turno 2. Me gusta mucho esta salida. Puede ser muy agresiva, muy peligrosa para el oponente. Si es un mazo de control va a tener mucha presión desde el principio en mesa. Y luego cuando se gire para otras cosas le vamos a clavar las cartas potentes. Vamos ahora con la fundición de un ira que nos permite atacar el siguiente turno y meter presión de verdad. Entonces, siguiente turno. Si no robamos nada, convierto la factura de mi rey y ataco. ¿Qué está jugando? Verde, azul, blanco, negro. Evidentemente nos estamos enfrentando. Parece ser... No voy a atacar con la fundición de mirza porque seguramente nos la bloquearía. Saldríamos perdiendo. Así vamos con el repart de tortas. No va a querer bloquear con el familiar de las zarzas, supongo. No debería porque es una domain, ¿vale? Es una maza de dominio con atraxa y esas cosas, ese mazo que tanto hemos jugado aquí en el canal. En tantas ocasiones. De cinco colores. Y vamos a ver. Cuatro de mana este turno. El siguiente turno llega a cinco. O sea que podría tener ya anticriaturas para nosotros. Me gustaría muchísimo, pero muchísimo, robar una cuarta tierra para poder jugar alguno de los dos hechizos. Pero por algún misterioso motivo que no alcance a entender, el rival decide rendirse automáticamente contra nuestra salida rápida como si hubiésemos sido un mazo agresivo. Bueno, yo creo que nos podemos permitir jugar una partida más, dado que esta ha durado un minuto, literalmente. Y así la podemos poner un poquito más a prueba la balaja, ¿no? Porque es que ha sido todo muy rápido y muy raro. O sea, no es como ganar este mazo, obviamente. No ganas siendo agresivo normalmente. Pero mira, ha salido así. Ha salido ganando siendo agresivos y tampoco me voy a quejar. Pero vamos a ver si sea una partida de desarrollo, ¿no? De llegar a esos hechizos de coste alto, de jugar el Planeswalker, Karn y Karn criatura. Jugar un poquito las diferentes bazas que tiene nuestro mazo y que el rival también pueda jugar sus bazas. Si nos toca una mono roja me gustaría que nos saliese el lagartito este. Vale, sale el rival. Turno dos, turno tres, turno cuatro, turno cinco. Parece razonable. No es una mano muy buena, pero es que es lo que... Es que el mazo no es muy bueno. Vamos a ver, si sale con mana grabado de Kumano, hemos perdido prácticamente. Hombre, la araña está bien, es un buen bloqueador. Y luego el cinco, cinco también, pero... Bueno, las fichas de comida te dan tres vidas. Bueno, a lo mejor ni siquiera es tan mala esta mano contra una monoret agro que salga muy rápida, ¿no? Y no es el caso. Azul, blanca, girada de primer turno. Esa ha sido su tierra. Puede ser mazo de control. Puede ser una... No, es una esper. ¿De qué tipo? No lo sabemos todavía. Lo sabremos en el futuro, en un futuro próximo. Vamos con nuestro reparte tortas. Siguiente turno, araña, Karn. Puede ser una esper midrange o de control. Buah, pues si no he jugado nada todavía a estas alturas, evidentemente nos estamos enfrentando a una esper de control. O sea, un asco de mazo. Bien. Posiblemente ser aquí un poquito precavidos. O sea, es decir, no sé si jugar a la araña a Zran, ¿eh? Venga, si bajo la araña a Zran. Este turno va a ser araña a Zran. Vamos a meter dos criaturas en mesa para ir metiendo presión. No una porque pegando de dos en dos es poco. Pero pegando de tres y ya vamos a meter la fundición de mirra por si nos animamos el siguiente turno a atacar. Me estaba preguntando si jugar fundición de mirra, convertir esto en un 4-4 y atacar con ello. Como una posibilidad con el reparte tortas. Se trata que de seis. Estudio rápido. Guau, de repente es que veo jugar estudio rápido. Me alegro mucho de ver esta carta. Está común. Instantáneo por tres robados. No está mal. Me gusta que alguien se haya atrevido a jugarla porque no es mala del todo. La jugas pronto. En lugar de esperarte a jugar mechizo arroba cartas de coste 4, que es lo habitual en los mazos de control, lo puedes jugar más rápidamente. Y aquí... Podríamos atacar con la fundición de mirra, pero sería mala idea, ¿eh? Lo que vamos a hacer es atacar con la ficha de comida. Y a ver qué ocurre. Y el siguiente turno podemos atacar también con la fundición de mirra. Es que... Vaya, ¿ves? Ese tipo de cosas son las que dueron un poquito. Me estaba... Me da miedo su remueble masivo y su emperatriz cerrante. Pero yo creo que no está mal lo que acabamos de hacer. Pone token 2-2. Bueno, me parece bien. Nos bloquea el reparte tortas. La buena noticia es que tenemos otro reparte tortas. La mala noticia es que es posible, bastante posible, que el rival tenga un remueble masivo y nos mate todo. Igualmente, me voy a arriesgar un poquito. Vamos a meter reparte tortas. Si tiene remueble masivo, que lo gaste. Nos hace un pequeño, entre comillas, 2x1, porque realmente la reña tran nos ha dado 2 cartas y el reparte tortas también nos ha dado 2 cartas. Entonces, bueno, se compensa un poquito el remueble masivo. Pone token 2-2 para seguir bloqueando y que esa emperatriz cerrante siga viva. Y nos vuelve a dar turno. ¿Sabéis a qué me huele esto? Me huele a que tiene otra emperatriz cerrante en mano y que está deseando jugarla. No quiero convertir la fundición de Mishra porque sería casi como mandarla a una muerte segura. No me parece mala opción seguir atacando con las fichas estas de comida. Vamos a seguir atacando con las fichas de comida. Nos basta con atacar con la reña tran ahí y con esto a él. Pensad que le quedan 12 de vida, ¿eh? Que le estamos metiendo bastante presión. No hemos jugado a tierra de turno todavía. Vamos a ver qué es lo que tiene. Tiene Mirex, tendrá antiquiaturas en mano. No hay emperatriz cerrante, parece. Vale, se come 4, con lo cual se queda ya muy justito de vida. Se queda a 8. Bien, entonces, pongamos que tiene removal masivo. Es muy probable que tenga removal masivo. Voy a jugar tierra igualmente. Y voy a jugar la araña tran. ¿Por qué? Porque, bueno, si tiene removal masivo y nos mata todo, nosotros podemos el siguiente turno seguir atacando con fundición de Mishra o incluso podemos jugar la amalgama por 2 y activarla por 5 y le pegaríamos de 6 con prisa, dejándolo ya muy cerca de la muerte, ¿vale? Entonces, un poco ese el plan. Vamos a ver qué es lo que hace a continuación. Tiene que tirar un removal masivo, quedándolo 8 de vida, supongo. Podemos jugar Kanshi, no el segundo turno. Ahí está, efectivamente, removal masivo. Esa caída solar. A ver si pone token con la emperatriz cerrante. Nosotros tenemos 5 y 2, 7 de mana. No, no pone token. Tenemos 5 y 2, 7. Otro a los Seiju, que puede matar este token, por cierto, cuando se convierta en una criatura molesta más adelante. Y, ¿qué creéis? Yo creo que sí, ¿verdad? Da igual con qué combinación de colores lo hagamos. Vea, vamos a probar suerte con esta historia. Y guardamos la voz Seiju en mano. Me he parado a leerlo un segundito para asegurarme de que no estaba equivocado. Ah, bueno, cuidado, que lo puede convertir. Mmm, cierto. Igualmente lo puede convertir, entonces me he equivocado yo. Si ataco, no me acordé de las piedras de poder. Puedo convertir esto en un 4-4. Pues hemos metido un poco la pata, entonces. Seguramente. Vale, ¿qué otra cosa queremos que entre en mesa? Porque podemos hacer que entre en mesa cualquier otra cosa. Y el siguiente turno quizás la hago Seiju. Vea, vamos con el Karn. Bien, he cometido un pequeño fallo, la verdad. Siguiente turno, lo que sí podemos hacer es con la voz Seiju romperle este token de incubadora. Veo, podemos atacar con la fundición de Misra o podemos poner los tres tokens 2-3 con prisa. Fallo mío, habría cambiado mi estrategia, mi plan, si me hubiese dado cuenta de que tenía dos manas enderezados para poder activar la habilidad de la incubadora. Por cierto, no ha activado la habilidad de la incubadora, lo cual es otra vez fallo mío por haber vuelto a jugar cartas que no debería haber jugado. Y encima pone token, con lo cual ya la fundición de Misra ya no podemos, con la cual ya no podemos seguir atacando. O sea, mal por mis partes, ¿eh? Lo he jugado yo bastante, bastante mal. Vale, la única buena noticia es que podemos hacer esto. Destello vuela, algo es algo. Y el Karm lo podemos jugar a velocidad instantánea, lo vamos a jugar ya, obviamente. Y crearemos ficha de piedra de poder girada, ¿no? Solamente pones contador más uno más uno cuando lanzas el hechizo. Obviamente, el menos uno no hace nada, así que hacemos el más uno, creamos ficha de piedra de poder, y creo que hemos perdido la partida al final, ¿eh? Yo creo que hemos perdido esta partida. El turno anterior he tomado una mala decisión. Posiblemente hubiese tomado la decisión que hubiese tomado. No habríamos podido ganar la partida tampoco, porque siempre tenía o el bloqueador 4-4, 8 de vida, no llegábamos a... Y esa doble caída solar ha sido suficiente, ¿no? Además, tiene 6 cartas en mano de las cuales vete a saber cuántas son contra hechizos. Y decía atacar con las dos al Karm. ¿Queremos salvar ese Karm? No queremos salvarlo. Es que no... No me lo puedo permitir. Es nuestra única baza, este pobre liberador top, pero de guerra de Urza. Tendríamos que robarnos algo y que el rival no tuviese ningún tipo de... de contrahechizo contra ello, ¿no? Vamos a jugar esto. ¿Por qué lo juego ya? Pues lo juego ya, obviamente. Porque así gana un contador más uno más uno el liberador y su habilidad es, al lanzar la carta, ¿qué queremos romper? ¿Queremos romper la emperatriz Arante? No sé si acabo de tomar la mejor decisión posible. Podríamos haber roto el 3-3, el 4-4 o la emperatriz Arante. Es que es al lanzarse el nivelador, por eso hay que jugarlo antes. Y además, bueno, no, sí, es que estamos muy cerca de la victoria. Si no nos mata el liberador, podría llegar a ganar la partida. Me sorprendería muchísimo, ¿vale? Que este liberador ganase la partida volando. Nos quedan 20 vidas, o sea, él no nos puede matar a nosotros. Nos puede matar el liberador, pero entonces lo jugaremos desde el cementerio con prisa y con su habilidad. Pagando 8 también. Hombre, si no tiene contrahechizo, si no tiene nada, pues ganaremos, claro. Pero tiene 6 cartas en mano. No pueden ser 6 tierras, ¿qué es lo que tienes? Se acaba de comer 6 de daño otra vez. Otra emperatriz Arante, vale. ¿Por qué se ha comido los 3 daños si podría haber usado a la emperatriz para exiliar? Le ha puesto contador al samurai. ¿Está siendo muy extraño? Ataca, porque tiene otro remodel masivo en serio. Tiene otro remodel masivo en mano. Tiene otra caída solar, si no, no se entendería lo que está haciendo, claro. Claro, caída solar, no pensé que vos fuese a tener la tercera, pero sí, parece que sí. Exilia el nivelador y ya no podremos ganar con él. Peor aún, adiós. Le quedan 5 de vida, pone token, claro. Ay, hemos perdido todo el mana. Ya no podemos jugar el portaleza de Apirexia. Me voy a rendir porque la partida está perdida. Bueno, buena partida, bien jugado. Me lo he pasado bien con este mazo, no es muy bueno, pero es bastante original y divertido. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si.